Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y yo, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato manzarriba? Vamos, sin más dilación, a ver los mejores campeones para este parche 9.20. En este parche 9.20 destacan los mini rewards de Garen, Shako y Víctor, que mejoran muchísimo a estos campeones. Si queréis ver más cositas del parche, ya sabéis, tenéis el resumen por el canal. Comenzando con lo más fuerte, en la top lane tenemos a Jax, un bicho que escala brutalmente, al igual que Kale. Kled, que sirve muy bien para enfrentarnos a oponentes con mucho sustain gracias a su Q. Y también esa carga que mete en mitad de las teamfights, esa habilidad para subir y bajar de la montura que muchas veces nos salva la vida. La verdad, un campeón que cuesta cogerle el truco, pero muy bueno. Urgot, un señor Jaggernaut que en nivel 9 domina la partida, es una bestia en el mid game y escala también bastante bien. Darius, Mordekaiser, pues bueno, Darius va un poquito más al early, en línea es muy difícil perderla con Darius. Y Mordekaiser, ya sabéis, es el reino de la muerte, cuando va pillando objetos, el daño tan brutal que hace y lo que aguanta. Una auténtica delicia de campeón. Pantheon, muy buen early game. Malfight, una señora opción de hacernos una piedra indirable. Entonces, sí, sufrimos un poquito el early, pero después vamos a tener una utilidad estupenda en las teamfights y siempre queda la posibilidad de esa abuela pérez. Pero destacaré a Garen. Garen, después de este mini reward, la verdad es que se ha convertido en una auténtica locura. La posibilidad de ganar velocidad de giro cuando pillamos velocidad de ataque es maravillosa y hace que la E triture por completo. Por eso ahora tiramos más por triforce que por cuchilla, no obstante, si vamos un poquito peor, pues sí que es verdad que la cuchilla es un objeto más seguro, pero el triforce nos aporta ahora muchísimo más de lo que nos aportaba anteriormente. Después pillaremos estera y después tanque, aunque es cierto que si vamos bien podemos pillar ahí un bailarín o alguna opción más ofensiva en lugar de pillar después tantos objetos de tanque. Pero eso, como digo, según vaya la partida. Respecto a runas, hechizos y tal, podemos permitirnos tirar comprender ya que la letalidad que tiene Garen es simplemente locura. Y como estáis viendo en la runa, ahora la velocidad de ataque sí que importa ya que va a hacer que demos más vueltas que el Mayblade vaya ahí a tope. Pasando a la jungla tenemos a Kha'Zix, un asesino estupendo que puede carrilear la partida muy, 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 muy bien. Master G y Jax, ya sabéis, carrilean también y Gia, una bestia del carrileo. Eko, que ha estado bastante fuerte desde los últimos parchecitos. Hecarin, que tenemos una opción de jungla distinto que se basa en esa gran velocidad de movimiento y aguanta bastante bien. Zaxi, buscamos CC. Y Doctor Mundo, que si queremos una piedra fácil de jugar, la verdad que la relación fácil de jugar, campeón que dé buenos resultados en Doctor Mundo, es estupenda. No obstante, destacaremos a Shaku, que después de este mini reward que le da más potencia en early game, lo hacen bastante, bastante bueno. Bueno, Shakete, ¿qué es lo que va a tener? Pues lo que vamos a encontrar con él es que vamos a buscar letalidad a punta pala. Después podemos meterle algo de crítico, también esa hidra para tener algo de aguante y poder hacer algo de daño en área. Y lo que buscaremos, pues también será con el clon despistar a los enemigos. Como ahora las cajas salen instantáneamente y metemos el Fiat instantáneamente, tenemos ahí un rato gratis para aniquilar a nuestros enemigos por la espalda, meterle el efecto de la pasiva y básicamente destrozarlos como queramos. ¿Qué vamos a buscar con él? Pues ya sabéis que Shaku, al tener esa Q que le da movilidad, busca el prender en lugar de ponerse el flash. Buscamos, pues, runas, como estáis viendo, asesinato fuerte. Y la opción del Shaku AP está por ahí, pero os digo, por ahora el Shaku AD está bastante, bastante más fuerte. Pasando a la midlane, tenemos a Ari con esa build de control con el geste GPL bastante chula. Fizz como un asesino móvil imposible de quitártelo de encima. Malzahar que nos da unas cazadas espectaculares gracias a esa definitiva. Y bastante seguridad, él empieza en la línea. Vladimir, que tiene un late game que es una auténtica bestia. Malphite AP, en el log más alto, no es tan recomendable, pero si estáis de oro para abajo, Malphite AP es el misil imparable. Talon, una buena opción de asesino, al igual que Katarina. Pero el mejor asesino que hay por ahora dando vuelta, creo que es Zed. ¿Por qué Zed? Porque básicamente la movilidad que nos aporta Zed gracias a sus sombras y la capacidad de llevarse, de prácticamente condenar a un rival, lo hacen bastante, bastante bueno. En la build buscamos, si os fijáis, letalidad a punta pala, quitarle armadura al enemigo por todos los sitios que podamos, para que nuestro daño sea prácticamente daño verdadero. A la hora de pillar runas, pues tampoco vais ni ninguna sorpresa. Simplemente lo que buscamos con Zed es llevarnos a los objetivos lo antes posible. Nuestra idea es que el AD Carry del equipo enemigo empiece la pelea muerto. Si vemos al AD Carry y no está bien protegido, podemos liquidarlo con completa impunidad. Tiramos W para adelante, tiramos la ultimate y si hace falta también, pues, meter el flash para acercarse. En muchas situaciones nos quitaremos al AD Carry de en medio, nos escapamos gracias a nuestras sombras y después, lo único que tenemos que hacer, pues, volver a la pelea a buscar a otro objetivo blandito. Como digo, Zed, una opción muy, muy, muy buena en la calle central ahora mismo, al igual que la otra que hemos mencionado antes. Yendo ahora a la línea inferior, yendo ahora a la posición de AD Carry. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Pues nos encontramos que Jinx y Ashe son particularmente fuertes. Jinx es una hiper carry muy buena, con un rango bastante, bastante respetable. ¿Otros campeones guays? Pues, como digo, Jinx está bien. Vayne, si te encuentras campeones con bastante vida, bastante tanque por el equipo enemigo, es una gran opción. Kaylin, que te permite abusar de la línea enemiga, haciendo que tengas mucho pokeo a largo rango. Y Draven, que, pues, si podemos tener la posibilidad de matar, vamos con un support agresivo, podemos hacer un snowball brutalísimo. Twitch y Misfortune son campeones que, si consigues pillarle un buen manejo también, sobre todo las ratillas con esa capacidad de asesinato, te pueden dar muy buenos resultados. Pero, como digo, nos vamos a centrar en Ashe. En Ashe, las runas que no hacemos exactamente, pues, van a depender. ¿Y de qué van a depender? Pues, básicamente, si tenemos que necesitar resistencia en línea, si tenemos que buscar sustain, sí que tiraremos por la galleta y por la línea de sangre como runas para tener algo más de aguante, ese robo de vida, esa galletita. Si no necesitamos eso, pues, buscaremos la celeridad para tener esa velocidad de ataque adicional y en la rama de inspiración buscaremos la velocidad de aproximación. ¿Por qué? Porque esas runas lo que nos permiten es tener la capacidad de tener más velocidad de ataque y de perseguir súper bien a los enemigos, al igual que tener más movilidad en las teamfights, ya que siempre vamos a estar ralentizando a alguien. Y, en el tema de los objetos, entre jugadores experimentados de Ashe sigue siendo mejor la build de la Triforce y el Segador de Esencia, pero si estáis comenzando con la campeona, tirar de espada del rey y tirar también de este huracán va a ser bastante mejor. También, si encontráis enemigos que tengan mucha vida en el equipo enemigo, pues, obviamente, va a tirar mejor siempre y pillarse esa espada del rey. Y, por último, en la posición de apoyo tenemos a Pyke, si le da muchas, muchas, muchas horas. Te puede dar bastantes buenos resultados. Después tenemos Yana, Soraka, Nami, que, bueno, qué decir de ellas. Van a venir muy, 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 muy bien en multitud de ocasiones, gracias a su capacidad de salvar a su adicari y de aguantarlo con vida. O sea, Nautilus, tanque muy sólido, con un montonazo de CC, al igual que la Leonita. Y después, ¿qué tenemos también que tener en mente? Pues, ya sabéis, Zair Abram, ¿vale? En la posición de support lo que ocurre es que hay ciertos support que siempre van a funcionar bien y de vez en cuando, pues, aparecen algunos picksranos por ahí. Picks, que, bueno, en esta ocasión no debería sorprender a nadie, ya que es Blitzcrank. Bueno, ¿qué tenemos con Blitzcrank? Pues, con Blitzcrank, simple y llanamente, tenemos un campeón que, desde que le mejoraron el rango, está en estado de gracia. Lo que vamos a buscar con Blitzcrank es una build estándar, tanquecita, no tampoco buscamos una cosa muy rara. Y de runa, pues, estáis viendo que es tres cuartos de lo mismo. Vamos a buscar la runa del Aftershock para que cuando agarremos a un rival le podamos pillar esa resistencia, aguantar más en la teamfight. Y también, pues, meterle ese dañito extra gracias al Aftershock y después, pues, también buscamos reducción de enfriamiento en el tema de objetitos, pues, mira, esa redención, esa promesa del caballero, esa convergencia de ceque. En definitiva, como digo, también el hecho de que hayan mejorado el Solari ligeramente le va a venir bien, pero no hay muchas diferencias con respecto al parche anterior. Blitzcrank sigue siendo el malo loca, sigue siendo esa buena opción para support, a pesar de este pequeño nerfeo que, como digo, no le ha afectado demasiado el rango grande de la Q, se sigue manteniendo. Y bueno, guillos, eso ha sido todo. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis, compartidlo con todos vuestros colegas, dejad like si os gustó. Y por mi parte, nada más. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!